Pues bien, hermanos, son los estudios, como sabéis, sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y este estudio primero abarca los versículos 1 al 14 del capítulo primero de la carta. A este estudio yo le pongo este título. Alabanza a Dios por sus bendiciones en Cristo. Alabanza a Dios por sus bendiciones en Cristo. Y voy a leer esta porción en la Biblia Reina Valera del 77, pero en la cual yo mismo he corregido dos verbos a mano con el bolígrafo porque son más exactos, como veremos en el estudio. Dice así la palabra de Dios en esta porción. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Eso de en Éfeso lo pueden poner entre corchetes, que es lo mejor. Ya lo explicaremos. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Habiéndonos predestinado, también se puede unir diciendo y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, de la que nos ha colmado o de la que nos agració en el amado. En quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se propuso en sí mismo, con miras a restaurar o recapitular o resumir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en unión con Él, en quien también hemos tenido suerte, es decir, una porción asignada por suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo y en Él también vosotros, al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y al creer, fuisteis sellados también en Él con el Espíritu Santo de la promesa, con el Espíritu Santo prometido es igual, el cual es las arras de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Tengo el original crítico, por si acaso nos desviamos en algún momento. A esto no hay apelación. Así se escribió. Esto es una traducción entre otras. Pero lo que escribió Pablo está aquí, en el griego del Nuevo Testamento. Aquí tenemos en este estudio dos partes claramente señaladas. La primera que ocupa los versículos 1 y 2 es un saludo. La segunda es una porción de estructura claramente trinitaria que en los versículos 3 al 6 hace que predomine la obra del Padre. En los versículos 7 al 12 la obra del Hijo. Y en los versículos siguientes hasta el fin del capítulo la obra del Espíritu Santo. Que se inicia en los versículos 13 y 14, que son los que hemos leído al final. Pero se continuará todavía más en el estudio de mañana Dios mediante. Donde se nos da más de la obra del Espíritu Santo. Comenzamos pues por el saludo. Y vemos que Pablo se presenta aquí como apóstol de Jesucristo. Apóstolos, que es la palabra del original, significa envidios. Enviado, apostelos, significa enviar, apóstolos, enviado. Apóstol no quiere decir aquí que Pablo fuese uno de los doce. Pablo no pertenecía al círculo cerrado de los doce. Y no podía ser apóstol en ese sentido. Porque él no había estado con el Señor Jesucristo en carne desde el bautismo de Juan. Que según lo que dijo Pedro en el discurso del aposento alto y vemos en el libro de Hechos en el capítulo primero. Tenían que haber estado con ellos y con el Señor Jesucristo desde el bautismo de Juan, etcétera, hasta después. Pablo no había sido así. Pero Pablo había visto al Señor. Pablo había oído la voz del Señor. Y el propio Señor Jesucristo le había enviado como su embajador. Él lo dice así. Y dice que es enviado por la voluntad de Dios. Mediante la preposición diá, mediante la voluntad de Dios, directamente por voluntad de Dios. Vemos en Hechos 9, 15, que es el capítulo de su conversión. En el versículo 15 dice. El Señor le dijo a Ananías, que era el que le puso las manos. Ve, ve. Porque instrumento, vasija, dice el griego, vasija de elección, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, porque verdaderamente estuvo en presencia de reyes. No solamente de Agripa, sino del César, del emperador y de los hijos de Israel. Y el mismo también, en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículos del 18 al 20, nos dice lo que es, embajador. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio a él y a todos los demás proclamadores del Evangelio, el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos encargó a nosotros la palabra, el mensaje de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros. Hermanos, borren el os que viene ahora. Ese no está en el original. Y es una falsa agregación por lo que les diré. Como si Dios exhortase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿A quién hablaba Pablo y los evangelistas a reconciliarse con Dios? ¿A los creyentes? Por supuesto no. A los paganos, a los que no habían creído todavía en Cristo. De modo que ese os no está en el griego original. Él les está hablando a los corintios que son creyentes. Y a ellos les explica que es embajador, como los demás, proclamadores del Evangelio. Y exhorta. ¿A quién? A los que tienen que convertirse. Reconciliados con Dios. En otras palabras, aunque sea una digresión, porque esto pertenece a la porción de segunda corintios, pero es riquísima. El mundo pecador está de espaldas a Dios. Antes de la redención y en vistas a la redención, Dios también estaba de espaldas al mundo. En el Calvario, Dios se da media vuelta y se pone de cara a la humanidad pecadora. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En la cruz, Dios se da media vuelta y se pone de cara a la humanidad pecadora. Pero en el versículo 20 se le pide a cada uno de los pecadores que se dé el media vuelta para que se ponga de cara con Dios. Esta es la manera de explicar la doble reconciliación. Una reconciliación potencial de Dios con toda la humanidad en el Calvario, en la cual Dios, apartándose de su ira y dándose solamente a su amor y a su misericordia, se da media vuelta y se pone en frente de todos. Su amor alcanza ya potencialmente a toda la humanidad. Y ahora los embajadores del Evangelio le piden a cada uno, ahora tú te toca darte media vuelta y ponerte en correspondencia con Dios, como él ya se ha puesto en correspondencia contigo en el Calvario. Hermano, la cosa es tan sencilla como esta. Esto es lo que quiere decir. Esta es la labor del embajador, no solamente del apóstol, sino que todo evangelista que proclama el Evangelio a la gente pecadora es un embajador de Dios. Y esto es una cosa muy seria, porque sabéis que un embajador es lo mismo que un telegrafista. Un telegrafista lleva un telegrama y en ese telegrama el telegrafista no puede añadir ni quitar ni una sola palabra. Tampoco el embajador puede ni quitar ni añadir una sola palabra al documento que lleva de parte de su soberano o del presidente de la república. Tiene que presentar las credenciales y decir lo que su soberano dice, no lo que él dice. De modo que el predicador del Evangelio, en primer lugar el apóstol, está diciendo el mensaje de Dios sin quitarle ni añadirle nada. Porque todo lo que el predicador añade o quite a la palabra de Dios es cosa suya que no merece crédito. Y a veces puede confundir la palabra y confundir a los oyentes. De modo que hasta aquí lo que significa la palabra apóstol aquí y en todos los demás. Esta palabra apostólica es tan fuerte que en Gálatas, en el primer capítulo, el apóstol Pablo se atreve a decir que no hay más que un Evangelio. Y que a ellos, a los Gálatas, les están confundiendo los judaizantes. Y él llega a decir en el versículo 6 que no hay ningún Evangelio, no es otro Evangelio. No, no, no es otro Evangelio. No hay más que un Evangelio. Y en el versículo 8 dice, pero si a nosotros, o si un ángel bajase del cielo, un ángel bueno, un ángel bueno, por supuesto, bajase del cielo y os predicase un Evangelio diferente del que os hemos predicado, sean atemán, sean malditos. Un ángel bueno, si se atreviese a predicar un Evangelio diferente del que nosotros os hemos predicado, sean malditos. Y de nuevo lo repito, dice en el versículo 9, si alguien se atreviese a predicar otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean atemán, sean malditos, significa que atrevimiento tendría el apóstol Pablo si no estuviera seguro de que el Evangelio que estaba predicando era el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo y que él era un embajador acreditado con un privilegio y con una responsabilidad. Porque eso es lo que tiene, un privilegio que es una autoridad, no un dominio. La palabra del griego significa una facultad, una autoridad que Dios le delega para exponer el Evangelio y le da una responsabilidad. Esta responsabilidad que todo predicador del Evangelio puede hacer suya está vivamente expresada en aquella frase que el apóstol Pablo tiene en Primera de Corintios 9, 10. ¡Ay de mí! Si no anunciar el Evangelio. ¿Me es hecha necesidad? Para él estaba tan imbebido en su vida el predicar el Evangelio que el no predicarlo era como perecer. No le recuerda esto, me recuerda a mí repentinamente lo que Jeremías en el capítulo 20 de la profecía de Jeremías dice Me sedujiste, me engañaste, Señor, y fui seducido. Y yo no quería predicar, no, porque aquello era muy terrible. Tenía que predicar un mensaje que era muy duro y sabía las consecuencias que le había de dar. Pero continuó diciendo, pero ardía en mi corazón un fuego que yo no lo podía apagar. Ey, como no podía apagar ese fuego que Dios había puesto en su corazón, adelante, pase lo que pase. A predicar el Evangelio en su tiempo y lo mismo el apóstol Pablo en el suyo y lo mismo cualquier predicador en el nuestro. ¡Ay de mí! Si no anunciare, si no predicar el Evangelio. Yo creo, hermanos, que esta responsabilidad la debemos tener todos bien presentes. Cuando subimos a la tribuna o al pulpito a predicar el Evangelio de Dios, ¡Ay de mí! Si lo que anuncio no es el Evangelio. ¡Ay de mí! Si no anuncio lo que es el Evangelio. Las dos cosas. Pues esto es lo que hemos de tener presente en este saludo que hace Pablo aquí al llamarse apóstol de Jesucristo por medio de la voluntad de Dios. Y se dirige ¿a quiénes? A los santos y a los fieles. Voy a hacer una digresión en cuanto a esto de Cristo Jesús. Recuerdo que hace muchos años me preguntaron, ¿por qué Pablo dice en algunas ocasiones Cristo Jesús y en otras Jesucristo? Confesé mi ignorancia, pues no los hermanos. Lo he aprendido después. Y como lo he aprendido después, pues se les voy a decir, para que los que no lo sepan lo aprendan también. En las primeras epístolas que Pablo escribió cronológicamente, ordinariamente, decía Jesús Cristo. Pero en las últimas, Cristo Jesús. El ejemplo que yo vi cuando aprendí esto fue el siguiente. Supongamos, por ejemplo, el primer año en que el presidente de Estados Unidos, Reagan, tomó posesión de su cargo. Pues el mundo le conocía como Ronald Reagan. Él, conoces a Ronald Reagan, es el presidente. Conoces a Jesús de Nazaret, es el Mesías. Ya está el ejemplo, ¿no? Pero, cuando él ya, no solamente en su primer mandato, sino que era elegido y pasa al segundo mandato, ya era conocido mucho más como el presidente que como Ronald Reagan. Entonces, el presidente, que ya sabéis que es Ronald Reagan. Entonces, Cristo el Mesías, que ya sabéis que es Jesús de Nazaret. De modo que este es el motivo por el cual Pablo dice unas veces, Jesús Cristo, pero ya después, en las epístolas posteriores, Cristo Jesús. Entonces, como lo aprendí, lo digo, y lo he verificado, y digo, pues sí, tenía razón aquel señor. Santos, ¿qué quiere decir aquí? La palabra santo puede significar tres cosas, que tiene tres palabras distintas en el originado. La más común, que es la que aquí sale, que en griego es hagios, hagios, significa primordialmente una separación. Dios, para convertir a una persona, al ponerle el poder del Espíritu Santo que le convenza de pecado y lo lleve a la fe en el Salvador, lo separa de lo mundano, no del mundo. Jesucristo envió a sus apóstoles al mundo, pero no eran del mundo. Nosotros estamos en el mundo y tenemos que ir al mundo, pero no somos del mundo, no somos de los mundanos. Se separa de lo mundano para entrar en el área de lo sagrado. Esta es la primera significación de esta palabra santo. A los separados, para Dios, dice, y fieles, pistos. ¿Es fiel lo mismo que creyente? De hecho, así tiene que ser. Pero el concepto es distinto. Yo lo expongo de la siguiente manera, corrigiendo una definición que vi, muy buena en un autor francés, a quien conocí personalmente, pero murió poco después. El pastor Millón decía, yo corrijo la definición que dio porque creo que está un poco mejor. Creyente es el que se fía de Dios, pero fiel es aquel de quien Dios puede fiarse. De modo que un creyente es salvo. Todo el que cree en el Señor y se fía de él es salvo. Pero ese creyente llega a ser fiel cuando Dios puede fiarse de él. Esto nos ha de animar, hermanos, a que Dios se pueda fiar de nosotros. A que seamos unos creyentes fiables. Fiables. Y que podamos aparecer ante el mundo como fiables. Les he dicho al leer esta porción que pongan en corchetes en Éfeso porque falta en el original. Aquí no está en Éfeso. ¿A qué se debió esto? Hay tres interpretaciones. La primera es que, sí, efectivamente fue Éfeso, pero por alguna cosa, por alguna razón, en las copias que después se distribuyeron se hizo este hueco. Qué raro, ¿verdad? Es bastante raro y veremos por qué. Si es así, ¿por qué no hay saludos en esta carta? Es la única carta de Pablo en la cual ni al comienzo ni al final aparecen saludos de personas ni saludos a personas. Es la única. Esto ya nos hace pensar. Él conocía muy bien a la iglesia de Éfeso. La conocía muy bien. Había estado mucho tiempo allí. ¿Cómo es que no puso en Éfeso? ¿Cómo es que no puso saludos? Segunda interpretación. Por lo que se dice en Colosenses 4.16, que él dice, Quiero que esta carta se lea en la Odisea y que la de la Odisea se lea entre vosotros también. No conocemos ninguna carta inspirada a la Odisea. Pero dicen, es esta, es esta la de la Odisea. ¿Por qué no aparece pues en la Odisea? Una razón muy sencilla. Con lo que dijo Juan en el Apocalipsis, que había dicho el espíritu de la Odisea, una iglesia tan mala, la peor de las siete, les daba una vergüenza tan grande a los cristianos que quitaron lo de la Odisea del pesto. También es raro, ¿verdad? Que se atrevieran a eso. Lo más probable, la interpretación más probable es la siguiente. Éfeso, geográficamente, era un centro de toda clase económico, político, social, de toda esa parte del Asia Menor. Entonces, en vez de poner en Éfeso, se pone en limpio para que desde el centro de Éfeso, a cada una de las iglesias circundantes, llenen el nombre a la iglesia de tal, a la iglesia de cual. Y entre ellas, claro, la de Éfeso, en Éfeso. Y en la Odisea, en tal, van poniendo. Y así quedó en blanco para que a cada una de las iglesias se le pusiese su nombre en cada una de las copias. Esto es lo más probable. Y así tendríamos una carta circular, como se llama, y sin saludos. Porque cada iglesia necesitaría sus saludos. Y es una carta eminentemente doctrinal. Esto es un tratado de teología imponente. En estos seis capítulos, el apóstol Pablo trata de la cristología y de la eclesiología de una manera fabulosa. Llegando después a la ética, ética conyugal, ética familiar, ética social. Y terminando con la batalla del cristiano, con toda la armadura de Dios. Es tremendamente doctrinal. El saludo que da gracia y paz. El primero es un saludo griego. Los griegos decían Jairi, o como dicen modernamente, Kere. Kere. O si saludo en griego le digo, pos kere. ¿Cómo está? Pos kere. ¿Verdad? Es el saludo griego y procede de la misma raíz que Jairis gratia. Y Jara, gozo. De modo que va todo con un saludo de gozo. Es el mismo que se le hace a la Virgen por medio del ángel Gabriel. Jairi, que Jairi tomiene. Jairi, que Jairi tomiene. Que suele traducirse, salve o adiós. Dios te salve en las Biblias católicas. Pero es un saludo de gozo. Es un saludo cualquiera, como lo hayamos ahora, como está. Entonces, Jairi, los romanos decían, salud. Salud templo, hermano. Mucha salud. Pues los griegos, Jairi. Los romanos eran hombres así. Les importaba mucho la salud. A los griegos les importaba mucho el arte. Las cosas de estas. Sí, alégrate. Paz es el saludo típicamente hebreo. Shalom, como se saludan los hebreos. Viene del verbo shalom, que significa completar. De modo que paz, para un hebreo, y así significa en toda la Biblia, es el cúmulo de bendiciones y de bienes que descienden de arriba, como dice Santiago en 1.17, del Padre de las luces para sus hijos. Todas las bendiciones de toda clase que recibimos de nuestro Padre Celestial se encierran en esta palabra. Paz. Predicamos el Evangelio a todos porque potencialmente todos son elegidos. Si quisieran. Es un decreto condicionado. Es ahí donde se equivocan los supercalvinistas. Que dicen, los decretos de Dios tienen que cumplirse porque la voluntad de Dios se cumple. Hermanito, un momento. Los decretos absolutos de Dios se cumplen infaliblemente. Los decretos condicionados se cumplen, sí. Sí. Y Dios dice, sí, crees, serás salvo. Sí, crees, serás salvo. Si no crees, no. Dios no fuerza a nadie. Los decretos son condicionados. Pues bien, casi me he enfadado y todo. Perdón. Así que el beneplácito, beneplácito, significa que es una cosa que le agrada bien. Que le agrada bien. De su voluntad. Es una voluntad en la cual ha encontrado él su agrado. Le ha agradado el hacer esto. El predestinarnos para ser adoptados como hijos suyos. Y esto tiene una finalidad ultra humana y ultra cósmica, podríamos decir. Celestial totalmente. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Qué estupendo. O sea que nosotros somos predestinados para eternamente estar alabando a Dios por la gloriosa gracia que se dignó impartirle. La gloria de su gracia es lo mismo que su gloriosa gracia. La gracia de Dios es gloriosa. Y alabamos la gloriosa gracia que Dios ha querido dispensarnos. Estamos creados para eso hermanos. Para alabar a Dios por la gloriosa gracia que ha tenido para con nosotros. De la que nos ha colmado en el amado. El amado, el agapetoso, el yediría, que es el título que se le dio a Salomón. Quiere decir el favorito. El favorito es Jesucristo, el agapetos. De ahí viene agapito. Si hay alguien que se llama agapito quiere decir esto. Es el agraciado con toda la gracia del amor de Dios. Y en ese que es Jesucristo nosotros somos agraciados. Ahora les voy a decir una cosa. La tengo aquí. Pero no quiero que se me escape por si hablan con católicos o si han sido católicos. O si alguno de ustedes está en alguna duda. Miren. Como ya les han dicho lo que fui. Cuando yo estaba estudiando en el seminario. El profesor de Biblia que después murió como arzobispo de Barcelona. Don Gregorio Modrego y Casaus. Nos decía mira o miren ustedes. Nos trataban de usted a nosotros. Miren ustedes. Los verbos griegos que terminan en o. Dos oes. En o. Significan la plenitud de aquello que la raíz significa. Como la raíz de haritó o es haris que significa gracia. Donde quiera que cae ese verbo haritó significa llenar de gracia. Así que ya ven ustedes en Lucas 1.28. Que la Virgen Santísima es llena de gracia de punta a cabo. Desde que fue concebida hasta que subió a los cielos. Llena de gracia. Porque está ese verbo. Pobrecitos de nosotros que no conocíamos el original. Si pudiese yo hacer que Don Gregorio resucitase y estuviese aquí en medio de nosotros y le dijera a Don Gregorio. ¿Recuerda usted lo que nos decía en el año? ¿En cuál? En el año 31. Cuando nos decía. Ven que claro está que la Virgen María está llenísima de gracia. Haritó. Así eh. Quiere usted venir a Efesios 1.6. Porque parece que es el mismo verbo. Sí. Es el mismo verbo. Haritó. Ejaritó senemás. Nos colmó de gracia en el amado. De modo que tenemos también una inmaculada concepción o qué. Ni más ni menos. La cosa es tan sencilla. Curiosamente Dios ha querido que ese verbo se repitiese solo una vez. La tenemos en Lucas 1.28 y en Efesios 1.6. Y no más. Pero lo suficiente para negarles lo de la inmaculada concepción. Lo suficiente. Dios no se queda. No multiplica. No multiplica los entes sin necesidad como decíamos en filosofía. Pero tampoco se queda corto en lo que es necesario. Dios no hace nunca dos cosas que sean inútiles. Y esto es muy importante para vosotros hermanos. ¿Cuántas veces me han dicho, mire, pero yo para qué sirvo en la iglesia si no tengo ningún don? Que mentira. ¿Cómo no vas a tener ningún don? Si todo miembro de la iglesia tiene un don por lo menos. No hay inútiles en la iglesia como tampoco hay mutilados de guerra. Un mutilado de guerra le falta un pie, una mano, un brazo. Le podrán hacer la ortopedia, todo lo que quieran, pero no le devuelven el miembro vivo. A un creyente sí. En el momento en que la salvación por gracia perdona los pecados a una persona, la queda tan blanca como si no hubiera pecado en toda su vida. No hay mutilados de guerra delante del Señor en el sentido espiritual. De modo que llenos de gracia e igual que la Virgen María en este sentido. En el amado, siempre, siempre en unión con Cristo porque Él es la cabeza, nosotros los miembros. Él es la cepa, nosotros los armientos, los pámpanos. Él es la piedra angular, nosotros las piedras que se van levantando. Él es, como he dicho, la cabeza, nosotros los miembros. Siempre, siempre en Cristo, en el amado, en el cual tenemos la redención. Y aquí ya entra, en el versículo 7, especialmente la obra del Hijo. La obra de la redención fue llevada a cabo por medio del Hijo en el Calvario. Fue el derramamiento de su sangre el que produjo la redención porque al derramar totalmente su sangre, el sacrificio expiatorio quedó consumado. Recuerden o aprendan y no olviden Levítico 17, 11, que es un versículo clave para todo lo del sacrificio. Allí se nos dice que la vida de la persona está en la sangre. Y por lo tanto, la persona que tiene que hacer expiación por su vida, tiene que hacerla mediante el derramamiento de la sangre porque en la sangre está en la vida. Pero como al hombre se le mandó que no se suicidase, entonces tuvo que matar animales que, siendo inocentes porque no pueden pecar, y el sí ofrecería sangre inmunda. Y por otra parte, todos esos animales, especialmente los corderos, prefiguraban al Cordero de Dios que ese sí, en el Calvario, había de derramar una sangre limpia, inocente y totalmente para la salvación de la humanidad. Y con esa salvación viene el perdón de los pecados, en quien tenemos redención por medio de la sangre. Redención, apolitrosin, da enseguida el sentido de que se paga un precio, igual que lo dice también Pedro en su primera epístola, a llegar en el capítulo primero a los versículos 18 al 20, cuando dice no habéis sido comprados con oro ni plata ni otras cosas, sino con la sangre del Cordero Inmaculado. Es con la sangre del Hijo que hemos sido comprados, que hemos sido redimidos. Es el precio que se pagó para que nosotros obtuviésemos la salvación y con ello el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Esto fue una superabundancia de gracia según las riquezas de Dios, porque Dios, y les voy a decir que una cosa que yo en Semana Santa, en Vigo la enfaticé mucho, tenía que ser el Mesías Dios para redimirnos, tenía que ser Dios, no podía haber usado Dios a un Mesías que no fuera Dios para redimirnos. No se le niega la omnipotencia a Dios para que hubiera podido hacer eso, pero la imagen del carácter de Dios se nos echaba por tierra, porque Dios hubiera escatimado algo de sí mismo y hubiera demostrado que su amor generoso no era total. Para demostrar que su amor era total, no se contentó con enviar a nadie sino venir él mismo. Dios en persona, en la persona de su Hijo, es el que vino a revelar al Padre, a hacer las maravillas, a enseñar su doctrina y a morir en la cruz. El que murió en la cruz no era un hombre solo, era Dios. Dios fue crucificado, porque no hay más que una sola persona en Jesucristo que es a la vez divina y humana, pero es Dios. Y Dios fue crucificado en el Calvario. Nada menos que eso nos podía redimir. Así que ese es el precio, la de la sangre de Dios. Era la sangre de Dios. En 2028 de Hechos, cuando el apóstol está diciéndoles a los ancianos de Éfeso, que cuiden lo que hacen. Les voy a decir lo que dijo, porque no quiero hablar de memoria en una cosa tan grave, tan importante. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por supervisores para apacentar la iglesia del Señor, la cual él adquirió para sí por medio de su propia sangre. Dios adquirió para sí por medio de su propia sangre. Algunos traducen por la sangre de su propio. Pero lo más adaptado parece ser por su propia sangre. Era sangre de Dios, la que nos redimió. Así sobreabundo para con nosotros. Dios no escatimó nada, como lo dice también en Romanos 8.32. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Es verdad. El que ha dado lo mayor, ¿por qué va a escatimar lo menor? Este es un pensamiento, hermanos, que nos tiene que animar siempre. Si Dios el Padre me ha dado a su hijo a lo mayor que tenía para que muriera por mí en la cruz, ¿cómo me va a negar nada que yo le pida si es para mi beneficio y según su santa voluntad? No puede. El que me ha dado lo mayor no puede negarme lo menor si se lo pido según su voluntad y que me convenga, porque puedo pedirle una cosa que no me convenga y Dios como buen padre va a decir, hijo mío, tú no sabes lo que me pides, no te lo voy a dar. A una madre le pide a un niño pequeño un cuchillo, lo ve con un cuchillo y le quita el cuchillo y el niño llora y patalea, pero la madre no se lo deja porque se va a hacer daño. Y muchas veces, hermanos, le estamos pidiendo a Dios cuchillos para hacernos daño y Él no nos los da o nos los quita. Cuando ponemos el afecto de nuestro corazón en una cosa que nos está haciendo perjuicio, Dios, que es un padre bueno, a un creyente sincero se lo quita. Es una disciplina para curarle, es una disciplina para purificarle, es una disciplina para bendecirle. Y el que no quiere pasar por esta disciplina dice el autor de Hebreos en 12 que piense que no es un hijo legítimo, que es un bastardo. Y viene en el versículo 9 y 10, dice, dándonos, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La frase que hay aquí, más que inteligencia, frónesis significa una mentalidad prudente en la cual el sentimiento y la mente van unidas. Les digo esto porque viene del mismo verbo que sale en Filipenses 2.5 cuando dice el apóstol tener los mismos sentimientos que había en el Señor Jesús. Tener la misma mentalidad, quiere decir. Entonces, dándonos en toda sabiduría e inteligencia práctica, que da una mentalidad sobria y sabia, nos da a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué misterio es este? El misterio de Dios es Jesucristo, pero el misterio de Cristo es la iglesia. Y este misterio de Cristo estaba oculto en la mente de Dios hasta el Nuevo Testamento, más aún hasta el día de Pentecostés. Cuando yo leo la iglesia en el Antiguo Testamento, o que en el Antiguo Testamento estaba profetizada la iglesia, eso es una falsedad tremenda. El misterio de Cristo que es la iglesia no consiste en que los gentiles puedan ser salvos igualmente que los judíos, porque eso ya lo tenemos en el libro de Jonás, por ejemplo. No, no, no. El misterio de Cristo que es la iglesia consiste en que los gentiles juntamente y al mismo nivel que los judíos puedan formar un solo cuerpo, un solo cuerpo, sin ninguna diferencia en cuanto a lo que atañe a la salvación, aunque se salven los aspectos dispensacionales que superan lo estrictamente salutífero. En cuanto a la salvación por gracia, mediante la fe, judíos y gentiles en la presente dispensación entran a formar un solo cuerpo que es la iglesia. Esto es totalmente nuevo, del Nuevo Testamento. No estaba en el Antiguo. Dice que es misterio. La palabra misterio para los griegos significaba algo que significa hoy para los ocultistas. Era algo que necesitaba una iniciación que no todos la tenían. Esto puede verse también en la primera de Juan viendo a quienes ataca Juan. Ataca a esta gente, ¿verdad? Los gnósticos. Una iniciación que se llevaba a cabo con todo secreto. Se pasaba de boca en boca con una consigna y solo la sabían los iniciados. Los demás eran del vulgo. Solo los iniciados sabían esto. Hermanos, nosotros no tenemos esto. Todos los creyentes son iniciados. os voy a explicar aunque haga una digresión un versículo que puede resultar muy difícil en la primera epístola de Juan. Es el versículo 20 del capítulo 2. Vosotros tenéis la unción del santo y sabéis todas las cosas. ¿Os ha llamado la atención alguna vez ese versículo? Y sabéis todas las cosas. ¿Y qué sabemos todas las cosas? ¿Qué quiere decir allí Juan? ¿Quiere decir que todos los creyentes saben todas las cosas? No. Quiere decir que todos y cada uno de los creyentes tienen acceso a todas las cosas que Dios ha revelado. Que no hay una barrera que diga cuidado esto es para los iniciados tú no entras aquí. Tú no entras aquí. Esto es para los iniciados y esto otro para los demás. La agnosis el conocimiento grande es para los iniciados. La pistis la fe sencilla para los demás para los de los bancos de atrás. Juan dice no hay tal cosa. Esa barrera no existe. Todos vosotros tenéis acceso a las enseñanzas de Dios. Eso quiere decir vosotros conocéis todas las cosas. Es decir potencialmente las conocéis. El creyente que no las conoce es porque es un perezoso. Es un perezoso no penetra en ellas. Pero Dios no le pone ninguna barrera. No le dice esto no. Esto es para fulanito y menganito. Para los ancianos para los demás no. No. Él dice todos 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 tienen acceso a estas verdades. ¿Por qué? Porque tienen la unción del santo. ¿Qué es la unción? El espíritu santo. ¿Quién es el santo? Jesucristo. Tenéis el espíritu santo. Tenéis la unción del santo. Tenéis acceso a todas las verdades de Dios. Si no vais a ellas es porque sois perezosos. bueno, hay quienes tienen más tiempo que otros quienes tienen más dones que otros quienes tienen una responsabilidad mayor que otros pero la palabra de Dios no niega el acceso a todo aquel que con dirección del espíritu santo y el estudio conveniente vaya y penetrando por la palabra. Dice que era con miras a restaurar todas las cosas en Cristo. La palabra que hay aquí en el original que es muy larga para no me la sé pero no quiero trabarme la lengua la voy a leer muy despacito larguísima ocupa casi media línea ana kefalaiosasai ana que significa repetición ordinariamente kefala cabeza kefalaion capítulo y ahora el verbo con toda su desinencia de la voz pasiva y del tiempo ahorita ana kefalaiosasai hay que entender lo que los griegos entendían con esto los griegos sumaban como los ingleses que lo hacen todo al contrario que los españoles nosotros sumamos y el resultado lo ponemos abajo los griegos como los ingleses suman y el resultado lo ponen arriba a la cabeza de los sumandos la suma a la cabeza de toda la creación Jesucristo Jesucristo es la suma el resultado de todo lo creado para superarlo y desde arriba poder dar a todo lo creado todas las bendiciones que él comporta en la medida que comporta para los creyentes y en la medida que comporta para todo el resto de la creación que fabuloso es que este verbo que los griegos empleaban para dar el resultado de la suma Pablo lo emplee para decirnos que en él todas las cosas están sumadas él es el resultado de toda la suma de modo que todo lo que haya en el universo en el cosmos todo lo que haya de bueno está resumido en él no se puede hallar ninguna cosa en el universo entero que no está en Cristo él resume todo el universo y lo restaura en cuanto está de su parte si hay cooperación de parte de las personas humanas para que vuelva a ser lo que fue un paraíso perdido que pueda ser un paraíso restaurado como lo será al final y lo vemos en el capítulo 21 y 22 del apocalipsis y que el hombre que fue expulsado del paraíso por el pecado pueda entrar después recuperada y a toda la salvación en un paraíso mucho mayor que el primero que Dios hizo para el hombre y está luego la común herencia en unión con él en quien también hemos tenido suerte es decir se nos ha echado la suerte como se les echaba a los judíos para darles el lote de tierra para distribuir entre las tribus las porciones de la tierra prometida etc nosotros hemos tenido también una porción un lote que se dice ¿verdad? un lote ese es el lote asignado porque hemos sido predestinados conforme al propósito del que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad se recupera el pensamiento que hemos visto antes y vuelve el estribillo también a fin de que seamos para la avanza de su gloria y ahora viene la distinción los de lejos y los de cerca que vendrá muchas veces en los escritos de Pablo y también viene en Pedro alguna vez nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo ¿quiénes? los judíos tenían las esperanzas del Mesías los paganos no tenían Mesías prometido los judíos sí lo que pasa es que cuando el Mesías verdadero vino no lo reconocieron ¿por qué? porque se habían hecho del Mesías un concepto extrapolado que ya no ya no venía bien con el concepto que Dios había estatuido de lo que había de ser el Mesías el Mesías había de venir para imponer un reinado que comenzase por lo espiritual por de dentro y fuese hacia lo de fuera y ellos olvidaron lo de dentro y quisieron un Mesías que viniese a sacudirles del yugo romano un Mesías militar y político y aquí estoy yo y todo el mundo fuera y claro Jesucristo no quiso ser ese Mesías ya sabéis que cuando le quisieron hacer rey en el capítulo 6 de Juan se escapó no porque no fuera rey lo confesó precisamente delante de Pilato cuando iba a morir pero entonces de ninguna manera porque sabía muy bien qué clase de rey querían qué clase de rey querían se escapó los que antes esperábamos en Cristo y en él también vosotros también vosotros los que no esperabais en Cristo al oír he corregido en mi propia Biblia al oír la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y al creer fuisteis sellados también en él con el Espíritu Santo de la promesa ya ha dicho esta mañana lo que era el sello lo volveré a repetir mañana porque entramos en el Espíritu Santo en lo del Espíritu Santo mañana les diré solamente un poquito de esto pero lo que sí me interesa es esta corrección que he hecho esto lo aprendí lo voy a decir de Luis Pericheifa en su teología sistemática y tiene una importancia que la van a ver pronto si traducimos habiendo oído y habiendo creído fuisteis sellados se da a entender que ha pasado un espacio de tiempo entre el creer y ser sellados con el Espíritu de aquí a una confusión carismática no hay más que un paso creer fue una primera bendición pero todavía pasa o puede pasar un tiempo antes de que recibas el sello del Espíritu Santo hermanos esto es falso bíblicamente la sagrada escritura aquí que como en todo es correctísima pone tres aoristos sincronizados en los cuales no hay más secuencia que la lógica de que al oír uno cree y es sellado pero esto sucede a un momento mismo no pasa ningún tiempo entre el oír la verdad y creerla y ser sellado el tiempo griego es el mismo tres aoristos cronológicamente unidos lógicamente dependientes al oír la verdad al creer fuisteis sellados todo creyente desde el momento en que es salvo y ha creído ha recibido el sello del Espíritu Santo ha sido sellado con el Espíritu Santo y no tiene que esperar ninguna otra bendición sino la que él coopere con el Espíritu Santo para que siga adelante hermanos la confusión que hay no es más que esta cuando hablan y hay quien quien habla yo tuve una segunda conversión dicen yo tuve una segunda conversión saben cuál es la segunda conversión la segunda conversión se reduce a esto un creyente es salvo pero va andando a trancas y a barrancas es carnal y llega por ejemplo un día en que se da cuenta de su condición y dice esto no puede ser yo tengo que cambiar de conducta y pasa de ser creyente carnal a ser creyente espiritual ha habido un salto cualitativo pero si dentro de lo que es un creyente pero no es que necesite ninguna otra fórmula mágica ni que tenga que venir otro espíritu santo ni que el espíritu santo tenga que llenarle de otra manera no 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 como dice Luis Perichefa y esto es muy de tenerlo en cuenta cuando se habla de la llenuna del espíritu sobre todo en Efesios lo veremos más adelante en Efesios 5 18 el apóstol dice no os llenéis con vino en el cual hay disolución sino sed llenos lo voy a traducir directamente sed siendo llenos con el espíritu o en el espíritu sed siendo llenos es un presente de imperativo de la voz pasiva no es que uno haga algo para que lo llene el espíritu santo lo llena a él pero tiene que disponerse tiene que abrirse para que el espíritu lo llene y esto lo tiene que hacer continuamente ahora bien el espíritu santo no es un líquido no es un viento es una persona cuando entra entra entero de modo que no es que nosotros tengamos que tomar más del espíritu sino dejar que el espíritu tome más de nosotros muchas veces me he entregado a Dios ¿cuánto? ahí pues tal 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 y en tal cosa ahí eso no ah te reservas algo el que se reserva algo y no se lo consagra a Dios está poniendo un altarcito a un ídolo en una en un rinconcito de su corazón que dice que ha entregado a Dios pone un altarcito y allí tiene un ídolo que puede llamarse de muchas maneras el negocio el dinerito carne otras cositas ¿eh? un altarcito allí y creyente y será creyente sí pero creyente carne este creyente no es espiritual porque no le deja al espíritu que tome posesión también de ese rincón y ese altar tiene que ser derribado ese ídolo tiene que marcharse y Jesucristo por su espíritu tiene que tomar posesión del creyente entero de modo que dejar que el espíritu tome todo de nosotros eso es ser lleno del espíritu no es que nosotros tengamos que ir tomando más del espíritu una persona y entra entera o se queda afuera ha entrado entera y él está trabajando en nosotros muchas veces no le dejamos trabajar Efesios 4.30 ya lo veremos pero no entristecáis al espíritu ¿cómo se le entristece al espíritu? no lo voy a decir lo diré entonces porque si no vamos a estar aquí hasta mañana lo diremos entonces porque es una cosa muy bonita de modo que la prueba de que estamos en él es que hemos sido sellados por este espíritu al oír la verdad y al creer en ella hemos sido sellados con el espíritu santo de la promesa o con la promesa del espíritu santo o con el espíritu santo prometido de todas maneras se puede traducir porque él fue prometido lo vemos por ejemplo en Joel en el capítulo 2 versículos 28 al 30 como él fue prometido en dos niveles fue prometido para la iglesia y fue prometido también para el para el reino mesiánico milenario pero ahora nos interesa para la iglesia y este es las arras me parece que lo he dicho esta mañana arras significa una prima las arras bueno no sé cómo se dice aquí en Andalucía pero en Aragón arras son las monedas que el novio entrega a la novia en la ceremonia del matrimonio allí solían ser trece monedas y podía ser de oro yo las he conocido muchas veces o trece bolívares de tal trece monedas de oro que ponía el novio en la mano de la novia en señal de que le entregaba era arras o sea una primicia de que él era suyo pues bien las arras es lo mismo es como una ceremonia de boda de Dios con nosotros por medio de su espíritu y nos entrega esa prima esa bendición que no es más que un principio de lo que será al final arras quiere decir mira esto es señal de lo que obtendrás al final la posesión total la tendrás al final pero esto ya es una garantía de que la tienes de que nadie te la quita la tenemos ya legalmente la tendremos corporalmente realmente cuando lleguemos al final y dice que es con miras a la redención en sentido último redención hay en tres como la santificación en tres grados al principio en medio y al fin redención de la posesión adquirida Pedro en primera de Pedro en el capítulo dos y en el versículo nueve dice que nosotros somos posesión adquirida de Dios posesión peculiar es decir entre todos los pueblos de la tierra Dios se hizo una posesión para sí mismo especial en el pueblo de Israel ahora su posesión especial somos nosotros la iglesia es la posesión especial que él se ha adquirido de una manera muy especial para sí mismo mediante la compra actituada por la redención mediante la sangre de su hijo somos su posesión su peculio peculio es una palabra latina que viene de pecu que significa ganado somos las ovejas de su prado con el buen pastor al frente que la sangre que viene de pecu que viene de pecu